Bendiciones Bendiciones, te saluda Jonathan Tencio agradeciéndote por este espacio de tiempo Primero agradeciendo a Dios por darnos un año de mucha, mucha, mucha bendición Y a vos también por ser parte de nuestro ministerio Claro cuando estabas dándole click a nuestras publicaciones Cuando viste nuestros videos, cuando compartiste nuestros videos Cuando pudimos compartir en ese lugar donde nos invitaron para ministrar Cuando levantaste tus manos, cuando juntos nos unimos como un pueblo en adoración Gracias a vos que estás viendo este video por ser parte importante de nuestro ministerio Este 2019 sabemos que es un año de bendición, un año de cosecha Un año en el que vamos a recibir mucho de lo que hemos sembrado Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes Esperando que tengan un 2019 como usted se lo merece En bendición, en victoria y siempre de la mano de Dios Soy Jonathan Tencio y me despido deseándole las más ricas bendiciones de parte de Dios Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!